Nunca había perdido en el amor Siempre de alguna forma me salía con la mía Hoy soy perdedor, es llorando y llorar yo no sabía Nunca había perdido en el amor Nunca había rotado tan abajo con mi orgullo Hoy soy perdedor, es llorando y ese milagrito es tuyo Duele mucho, duele tanto, duele ser el perdedor Pero lo que más me duele, es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma, duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo Te agradezco la lección Nunca había perdido en el amor Siempre había cortado de esta vida a las maduras Hoy soy perdedor, es llorando mi dolor y su amargura Duele mucho, duele tanto, duele ser el perdedor Pero lo que más me duele, es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma, duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo Te agradezco la lección De la verdad, no, no, no struggle Te agradezco la lección De la verdad, no, 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 no Cuán man. Cuán mancha, no, 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 no county, no, no, no C помge Ichan, no, 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 no Él ni sé Que immense sin tu amor Te Lotus, tú álido tanto, yo, no lainaran C Academy, yo, no, 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 lo sé, pie, ¿s 단, no, 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 supongo Gracias.